¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy el Almáfor y bienvenidos una vez más a la ciudad de Hot Potato. Y bueno, como saben, esta es una partida multijugador que estoy haciendo junto a otros youtubers y de verdad que está súper interesante como cada uno va plasmando sus ideas en esta ciudad que a pesar de todo se está colocando un poco más vanilla porque eso de pasarnos las partidas y tener tantos mods a veces puede ser un poco complicado. Así que bueno, veamos entonces qué nos depara este capítulo, este episodio y ver qué hicieron los demás chicos a ver con qué sorpresas nos encontramos así que comencemos y la primera sorpresa que ya no es sorpresa es que rappela de vuelta con los incendios acá no podía faltar y tenemos un frente judaico popular bueno ok esta parte esto de checo me lo siento de verdad que va muy bien y bueno un pequeño incendio cortesía de rappela ustedes se imaginan cómo sería si jugáramos con los desastres naturales activados ya me lo imagino pero bueno gracias a dios que no estamos jugando con eso activado porque si no rappela acaba con toda la ciudad empecemos entonces con esta parte no sé quién hizo este tobogán acá está súper rampa para los autos creo que necesitaríamos una 4x4 para poder subir me parece que fue Alessandro así que esta parte la vamos a comenzar a modificar un poco principalmente sería hacer lo que sería ya una bajada un poco como un poco más no tan impinada entonces vamos a ir haciéndola como por secciones terraformando un poco la montaña más que todo para que no vayan a bajar esos autos a toda máquina y al final vayan a terminar en accidentes de tránsito o volando como hemos visto en algunos episodios anteriores acá sí bueno voy haciéndolo como por como por secciones aplicando un poco como hace checo no tan perfecto como lo hace él pero bueno por lo menos vamos a hacer como que el intento usando un poco entonces lo que sería la herramienta para ir dándole la forma a la carretera inicialmente la estoy haciendo con lo que serían los caminos de tierra porque es como nada más como de guía ya después una vez que termine de hacer lo que sería el diseño de la bajada ahí sí cambiaríamos entonces la carretera que para ese caso vamos a colocar entonces una carretera de estas nacionales como la que está colocada que actualmente así que es lo que es lo que tendría planteado igualmente acá lo que si haríamos es que a medida que vayamos haciendo lo que sería la carretera utilizando lo que sería el mod móvil ir ajustando un poco ese ese nivel de la de lo que sería el todos estos caminos acá sí bueno poco a poco entonces sería ir ajustando estos acá y ajustando un poco la pendiente para que no sea tan abrupta y se vea como que un poco más natural digamos que un poco más natural pero estamos como que haciendo el intento bueno acá estas son fallas que hacemos cuando no seleccionamos los nodos correctos y aplicamos algún tipo de terraformamiento acá lo que sí es que bueno veo como que sigue estando un poco como un poco no sé hacia los lados pero a medida de que vayamos entonces lo que sería cambiando las carreteras ahí se irá ajustando un poco más me parecería que en esta forma queda bastante mejor un poquito más acá hacia arriba y está ajustamos esta parte para que vaya alineado a la pendiente y si me parece que así va quedando bien esto principalmente es porque bueno como saben esta zona queda perfecta para hacer como una reserva natural una reserva natural un parque que desde esta vista espectacular tenemos la vista de toda la ciudad de verdad que esta idea de checo de hacer esta esta gran montaña estuvo buenísima de verdad que la rompió se va a llevar el mérito a no sea a la revelación de la serie porque fue una gran idea y esta parte del teleférico creo que lo hizo Alessandro también le da un toque buenísimo porque ya la gente desde el desde abajo puede entonces agarrar el teleférico llegan a lo que sería el parque de diversiones y en tal caso si no quieren ir al parque de diversiones pueden subir más y llegan entonces acá a esta montaña entonces acá lo que vamos a hacer sería entonces la reserva natural si vamos entonces un poco a terraformarla porque como para que haya como unas planicias y allí ir como que ajustando ya y colocando lo que serían todos los los prots y los assets que corresponden a la construcción de la de lo que sería esta reserva y esto quedó super altísimo así que lo que haríamos es como nivelando un poco el terreno para poder hacer estas partes de lo que sería esta zona de parque que pienso colocarla como que una de las zonas de mayor atractivo de la ciudad por eso que una vez que finalicemos acá vamos a jugar un poco con lo que serían aplicar un poco de leyes y reglas a lo que sería el parque entonces este sería nuestra entrada principal y acá si vamos entonces a ir haciéndolos con esas curvas un poco y ir moldeando todo lo que serían los caminos que todas las personas que vayan a llegar a la acá al parque puedan puedan recorrer lo bueno de todo es que como tiene estos desniveles queda bastante bueno porque no queda no es tan plano y vamos a ir viendo cómo va quedando a medida que vayamos colocando lo que son casitas lo que son para que acampen las personas y si me gustaría entonces ver que cómo va tomando esa zona acá vamos a ponerlo como un estilo mirador con un poquito más más privado en esta parte lo que sí se me ocurrió es hacerlo así como que un camino así con puentes un poco como que de altura no se han visto en lo que sería en china hay algunas zonas así sobre las montañas que tienen estos puentes con la diferencia de que estos no tienen no son de piso transparente así de vidrio que se vea hacia hacia abajo pero es como que más o menos la idea de hacer esa parte de lo que sería un puente claro aquí al colocarlo el juego hace lo que le da la gana entonces lo que sí es que utilizan entonces la herramienta del móvil ahí sí lo vamos nivelando a la altura tenía pensado inicialmente que fuera un solo puente de punta a punta pero cuando terraformé esta parte y cuando la alineé con el móvil vi que hizo estas pequeñas como montañitas entonces dije no mejor vamos a hacerla como en dos secciones como que tengamos como tres puentecitos me parece que quedaría muchísimo mejor lo único que claro como ven es demasiado alto entonces ya en ese caso sí utilizando la terraformación vamos a tratar de darle como que unos pequeños cambios acá para que no se vea así como que no sé como abrupto como que es algo como que no sé se ve como extraño entonces si hacemos entonces que se vea mayor el relieve y que se vea más así que si son como pequeñas montañitas que hay y se hicieron los caminos con los puentes hacia hacia cada o hacia cada uno de los lados así entonces lo iríamos ajustando un poco más esta parte si la pienso como que unir más a la hacia la montaña para que se vea porque se vea un poco más diferente a lo que en lo que está la anterior así que me parece que así así quedaría bastante bien este sería entonces el layout que le voy a dejar a la montaña a los caminos y ya entonces comenzamos a decorar la parte de lo que sería el parque en sí estos parques así siempre me ha gustado bastante porque se ven se ve bastante la naturaleza son bastante verdes y de verdad que le da un toque distinto a la ciudad por lo menos ya en la ciudad prácticamente ya estamos abarcando todo lo que sería el DLC de park life porque ya tenemos el parque de ciudad que es el que tenemos en donde está la rotonda ya tenemos el parque de atracciones que fue el que hizo Checo ahora estamos haciendo este la reserva el otro que es como el parque de animales y eso no sé no hay que cuidar los animales hay que tenerlas reservas y que y velar porque no nos sigan muriendo así que no creo que pongamos ese acá esta parte si esto me recordó no sé estas son como las colinas no sé de Suecia o Irlanda no sé de una cosa así de verdad que me gustaron de esa forma con las casitas más que todos y estos tipos de miradores quedan súper bien a la hora de cómo de ir decorando acá bueno ya lo colocamos entonces lo que sería la parte de todas estas tiendas de camping porque va a haber mucha afluencia de gente queriendo venir acá a este a este parque solamente con la vista y no me lo quiero imaginar de noche esto se debe ver espectacular acá colocamos entonces otras casitas más otros de camping que se vea bastante para que quede un poquito más estúpido y acá arriba también me parece que estaría bueno colocarle otras más no sé a mí me parecería que como que Checo también como que tenía un poco la idea de colocar algo así parecido no recuerdo muy bien si había comentado esta vez me la delente pero bueno eso es algo de lo que de lo que pasa en estas partidas multijugadores porque nosotros no estamos viendo lo que están haciendo los demás sino que recibimos la partida y en base a eso comenzamos a crear y a ver que eso es que se nos ocurre y después cuando los chicos publican los vídeos es que nos damos cuenta de que quería hacer esto quería hacer lo otro pero bueno todos tenemos el permiso de tocar acá tocar allá de moverlo lo que querramos siempre y cuando tampoco acabemos con todo pero pero si eso es lo eso es lo interesante porque como cada quien tiene su visión y su forma de hacer la ciudad queda esa curiosidad de saber qué es lo que pueden hacer y que no acá no podía faltar colocarle todas estas cercas porque hay que estar conscientes que es una zona muy alta y no queremos accidentes que alguno de esas personas se vaya a ir por algún barranco de eso entonces vamos a hacer lo que serían las delimitaciones de toda de toda la zona igualmente esta parte acá que es la que es más más justita vean que no tiene no tiene casi espacio allí entonces es importante colocársela así lo colocaríamos entonces en esta parte igualmente esta para que quede entonces un poco mejor perfecto estas sí las voy colocando como que un poco como más curvas para que vayan como agarrando la forma de lo que sería el terreno aquí igualmente le damos estas curvas por acá para que esté un poco más ajustado esta sí está bastante buena lo que sí es que bueno no voy a colocar voy a colocar los árboles ustedes saben que a mí me encanta colocar árboles bueno pues hasta encima de la casa pero también tenemos que pensar que a medida de que la la partida cada vez que va pasando la partida de cada entre cada uno de los jugadores y que cada vez va creciendo más también va necesitando mayor mayor requisitos para el juego en el sentido de que es mayor consumo es mayor ram y nos puede ocasionar después que poco a poco la partida se vaya colocando un poco más lenta a la hora de ir construyendo pero hemos ido haciendo unos ajustes por lo menos sacando un poco esos árboles que están como en los límites del mapa así evitamos que la computadora de alguno se vaya a explotar después de tanto de tanto de tanto aplicar y de tanto colocar cosas estas partes sí no me había dado cuenta que no lo había gustado así que la fui colocando y bueno creo que ya con esto no estoy seguro cuál tipo de carretera es esta no sé si era esta o la otra está así acá entonces sí vamos a entonces a comenzar ya a cambiar toda esta carretera para que ya sea una carretera nacional ahí va quedando medio chueca pero ya después entonces ahí la vamos ajustando un poco esta parte si tengo que colocarle entonces una de las carreteras de estas chicas me parecería que es esta sí para que quede mejor ajustado a esta mini rotonda que tenemos acá frente al frente al teleférico ajá ahí como podemos ver vamos a ponerle esta parte acá pero ya la gente está comenzando a llegar al al parque y eso que todavía no lo hemos terminado de estrenar bien no definitivamente está este teleférico quedó en esa zona muy bueno de verdad que me gustó bastante entonces vamos a hacer lo que sería esta parte de el parque estaba pensando que bueno no sé si al final lo coloque o no pero vieron que es lo que sería el estacionamiento del parking es como pequeño quizás no se puede hacer que le coloque algún algún estacionamiento de los que ya de lo que los chicos agregaron en los assets pero no sé no estoy seguro quizás lo puede lo deje más bien así y no tanto acá sí bueno vamos a colocar lo que sería toda esta cerca en alrededor de toda esta bajada porque hay que también velar que no va a haber algún accidente de algún auto y vaya a salir volando aunque ya fui por allá en el parque que hizo checo que me parece que en el estacionamiento hay como unos autos voladores me parecería así como estoy tocando el cerro la montaña de checo a mí me parece que le voy a meter mano al estacionamiento de checo hoy va a ser el episodio de meterle mano a las cosas que hicieron los muchachos entonces sí me parece que es que lo que pasa que a veces el juego hace lo que lo que le da la gana uno coloca una carretera y de repente un auto sale volando o no cruzan por donde es o díganme ustedes cuando coloca los parking esos que son un poco elevado y de repente sale el auto volando como hacia hacia el estacionamiento esto es como una locura pero bueno acá acá sí este fui ajustando entonces un poco lo que sería esta bajada para que para que quede entonces ya mucho mejor y si así de verdad que me gustó como fue quedando y ahora llegó el momento de colocar árboles como dice rapela vamos a colocar entonces en toda esta zona pero si estoy buscando como que sean unos árboles que sean como un poco más grande bueno primero esta parte que sería de la bajada si lo voy es como colocando como como esparcido tampoco tan tan tupido pero ahí me parece que estaría quedando mejor acá arriba intenté a ver si le colocaba utilizando esta herramienta del brush option pero era como que los colocaba como que muy muy disperso y no no me parece que así no no lo estaría tomando como que bien vamos entonces a colocarlos así estilo como como cuando hice en el otro parque así que se vean como más tipo camino y así hace que se vea más tipo bosque también porque realmente lo que queremos que esta reserva aparezca más bien como que un medio bosque que se complemente un poco más con esto con lo que sería la la cascada ya aquí colocamos entonces por todo esto diseñamos esta parte también dejamos los miradores que se puedan ver acá también y en esta parte y ahí va agarrando forma me parece que cuando colocamos lo que serían los árboles definitivamente es lo que le dan lo que le dan ese cambio a toda esta zona acá también para eso por eso fue que coloque esta parte así para que cuando coloque los árboles no se vieran nada más como una fila sino que se viera como que un poco más un poco más diferente acá esta parte también me gustaron esto de verdad que me gustó como fue quedando este estilo así está muy bueno como para seguir la parte residencial así por la montaña pero que sean así de esas casitas que está una casita aquí otra casita a tres kilómetros así me parece que quedaría bastante bastante bien acá terminamos entonces de colocarle todo esto y vamos a colocar los otros arbolitos acá como para terminarlo y me parecería que así estaría quedando bien una reserva bastante bonita acá entonces lo que les indico vamos entonces a colocarle todas estas leyes para que entonces reciba mayor cantidad de personas y tenga como que mayor atractivo aunque solamente con lo de la cascada que va quedan espectacular acá está esto es lo que les estaba contando miren los autos voladores es que aquí en hot potato ya estamos en el siglo 24 entonces acá checo me vas a disculpar pero le voy a meter mano al estacionamiento vamos a cambiarle la orientación para que no ocurra esto que estén esos esos autos voladores vamos a quitar entonces lo que serían todas estas estas ticas uy creo que borré si acá borré el lo que sería el teleférico pero bueno menos mal que tenemos el mod para retroceder en caso que nos equivoquemos entonces esto es lo que voy a eliminar yo sé que checo se esmeró mucho haciéndolo pero no es que lo voy a eliminar todo lo que voy a como que a reorientar como como es el estacionamiento para que no no esté ocurriendo más esto que estén esos autos volando ahí todo extraño vamos entonces lo que sería ajustar el terreno porque esta parte me imagino que fue cuando se colocó el estacionamiento había aquí como una bajada y el juego lo que hizo fue como aplanar la ok entonces colocamos el estacionamiento que sería este pero lo vamos a colocar de esta forma cuestión de que esta entrada quede quede completamente derecha y no no estemos no estemos con los autos así todo haciendo cosas extrañas este si los desactivamos acá y a ver qué más bueno vamos ajustando entonces un poco esta zona para que se vaya como que amoldando a ese es el límite que que había hecho checo en ese en su episodio acá esta parte creo que le voy a colocar la que sería del estacionamiento me parece lo que sería la parte de la calle porque lo estoy viendo como que un poco más como más corto los árboles bueno esta parte así me gusta a mí me gustó cómo le quedó a checo esta parte de los árboles la cerca este caso checo no es que te robaron la cerca este caso fui yo que te tumbé la cerca pero vamos a estar claro que lo estoy haciendo es para hacer una pequeña mejora a la zona porque estaba muy raro eso de los autos entonces bueno vamos aquí a quitar toda esta cerca que tenemos acá bueno el árbol se fue pero ya después lo acomodaremos ya replantaremos el árbol acá también vamos a desactivar toda esta parte este arbolito vamos a pasarlo por acá y éste los ajustamos para que queden más al ras y ahí me parece que ahí quedaría bien quitamos entonces toda esta cerca de acá para que ya quede nivelado como deseamos esta parte también la saco toda y esto por acá que no sé que había pasado acá que es a lo que pasa fue que creo que cuando checo lo colocó tenía tenía la calle la carretera nacional de doble sentido y ésta tiene tres sentidos entonces acá si vamos a ponerle todo lo que sería acá de asfalto de concreto para que quede más ajustado ahora lo que sí estoy viendo es que esta parte como que está muy pegada me parece si vamos a cambiar primero al otro tipo de calle que es la que trae él este tipo de estacionamiento y vamos a separarlo para que quede mejor mejor ajustado allí porque si no cuando están muy pegados pasa eso de los de los autos voladores no sé que no sé qué interpreta el juego cuando está pegado allí acá bueno al final que había colocado esta parte de esta forma ya que los movimos un poco entonces sí vamos entonces a ponerle de este lado de este lado de los árboles y colocándole entonces acá los estacionamientos a ver cuál es el que se ajusta mejor me parecería que este es el que está sí me parecería que es el más que está más cerca vamos entonces a colocar estos acá si se ve como que pierde un poquito las líneas pero más que todo puede ser es porque el terreno no está completamente plano acá también se nota bastante entonces bueno lo que vamos a hacer es las colocamos y una vez que ya estén todas colocadas ahí procedemos a utilizar el el movid para luego ajustarlo sí me parece que así así quedaría mejor acá colocamos estos para completarlos y esto también acá igualmente en esta parte allá estoy viendo algo extraño en la parte del parque ahora cuando termine de lo que sería colocar toda esta parte de lo que sería el parking vamos a revisar ahí que no entiendo por qué los autos están como adentro del parque y no sé misterios de cities skyline vamos a colocar entonces para ir terminando esta parte del estacionamiento duplicamos y volteamos para también tener ahí y acá también no aquí vamos a poner entonces de uno solo sería este acá y este acá y luego entonces colocaríamos lo que sería individuales sí vamos a poner entonces esta parte acá un individual acá otro acá igualmente hacemos de este lado y ya con esto finalizaríamos lo que sería la reorganización lo que les indicaba bueno vamos a seleccionar para entonces probar a ver si con el movid lo alineamos un poco mejor y este lado igualmente vamos entonces a alinearlo un poco mejor hacia este y ahí estaría quedando muchísimo mejor ya ahí los autos volvieron entonces a su curso ya no están volando vamos entonces vamos a colocarle acá para que no estén haciendo se estén deteniendo cuando pasen por estas zonas y ahora sí comenzaría como que a correr un poco el flujo de del parque que de verdad que están vendiendo bastante gente al parque aquí está el paranormal alguien me puede explicar qué le está pasando a estos autos que aparecen y desaparecen esto es una falla en la matrix totalmente bueno lo dejaremos ahí acá vemos que ya poco a poco poco a poco la gente está yendo el parque acá arriba está gustando está gustando veamos entonces qué más tenemos por acá que hoy quiero como tocar todo bueno ahora está comenzando un poco el flujo de autos pero acá en estos tenemos de las vías son distintas a mí me parece que vamos a cambiar toda esta esta sección sí me parecería que quedaría mucho mejor porque ahora como aparte tenemos el parque en la cima de la montaña vamos a tener bastante flujo de tráfico hacia esta zona entonces vamos a mejorarla así más que todo que la parte de la subida tenga dos carriles y así esté más destinado a los que vayan a ir hacia el parque de checo acá abajo o al que esté acá arriba aquí como pueden ver vean el montón de autos que están subiendo hacia el nuevo parque y eso que pensando que tenía el teleférico podía ayudar un poco a que no sé no hubiese tanto tráfico la ciudad tiene bastantes medios de transporte así que de verdad que está bueno acá checo voy a seguir metiéndole mano a la montaña acá se me ocurrió algo que podría ser colocar así como una zona de conciertos al aire libre y así como una sección de fans entonces eso es lo que voy a colocarle acá checo checo si no te gusta lo puedes sacar lo digo desde ya entonces sí vamos a sacar lo que sería este estacionamiento para poder tener el espacio y colocar lo que sería la parte de los recitales de los de los conciertos está bastante bueno porque esa va a ser la parte donde van a hacerse conciertos y justamente están las letras del hot potato y quedaría queda bastante bien entonces vamos a colocar un poco más de esta parte para que podamos entonces colocar este predio de conciertos de conciertos al aire libre ahí está ese me parece bastante bien ahí había otro que es como para fans entonces ese me parece que lo voy a colocar también para que haga como que juego con este parque de los fans acá le ponemos aunque me está tapando las letras no lo que voy a hacer es que voy a colocar porque no quise mover no sé no quiero mover el estacionamiento de allí de cómo está vamos a colocar lo puede hacer aquí y con el movie movemos lo que sería este recinto para festivales lo ponemos un poquito hacia acá ahí me parece que estaría mejor entonces también como para darle un poco más de no sé colocarle un poco más vamos a convertirlo en zona de parque también esto es parque por todos lados así que vamos a poner esta zona como de parque pero más que todo es para colocarle lo que serían estas partes de lo que son los baños como un comedor como una cafetería no esto no lo podemos aquí vamos a sacarlo de acá y vamos a ponerlo aquí entonces más que todo es como para colocar esas cosas adicionales vamos a colocarle a unos unos pasos peatonales puede ser desde acá hasta acá y que se pase por dentro del predio para que se vea así como un poco diferente está acá y unimos con este igualmente en esta zona también pienso hacer lo mismo un poco hacia acá y colocamos este hasta esta zona si puede ser algo así entonces vamos entonces a colocarle esta parte acá que sería para los baños esto puede ser como una pequeña cafetería este acá o este era los baños o de información bueno uno de esos dos no recuerdo cuál era vamos a colocar entonces acá esta parte como para que estén como estilo mirador y vamos a ponerle como un pequeño parque acá pero no voy a usar acá el del otro el de los animales este me gusta este mismo sería y con ese es como un toque más al color del de la zona ya bueno vamos a colocarle todos los árbólicos que no pueden faltar para terminar de darle un pequeño toque a esta zona igual queda espacio allí así que si después el que venga en la próxima partida quiera agregarle algo más o quitarle o eso ahí tienen espacio eso sí árbol que quite árbol que plante en otro lado yo sé que hay algunos que van a decir que muchos árboles me van a hacer explotar la PC pero bueno saca un árbol aquí y quitas otro por allá así que esta parte me parece que quedó bien me gustó está sencilla y bien que tenemos por acá acá tenemos esta universidad que sé que la puso alessandro porque me parece que la puso él te voy a tocar la universidad alessandro así que mil disculpas pero necesitamos ampliar la universidad acá bueno no es que te la voy a quitar sino que lo que voy a ampliarla y reorganizar un poco un poco esta zona esta parte me gustó bastante no sé no sé quién la habrá hecho de verdad que quedó bastante bien vamos entonces a quitar esto vamos a ponerlo por esta zona igualmente esto y quitamos esto y lo ponemos hacia esta parte borramos este camino y por lo general siempre me gustan así que las universidades tengan así como que una pequeña plaza central y alrededor de esa plaza es como que esté en ese camino de un solo sentido que sea como la entrada hacia hacia la universidad entonces me parecería que quedaría bastante bien si colocamos entonces este buscamos un camino en una sola dirección esta calle vamos a ponerla de esta forma ahí va bien bueno vamos a entonces usar el movie porque está muy está muy hacia arriba para poder nivelarla un poco ahí va bien este vamos a terminar nivelarla y me parece que ahí estaría bien y ahora esto si lo colocaría en esta parte acá perfecto vamos entonces a ver lo que sería la terraformación para como que ajustar un poco más toda esta parte porque así esta parte de lo que sería la universidad así con los desniveles y todo eso no me parece que no me parece que quede tan bien entonces sí vamos a entonces ajustar todo esto ya si queda este desnivel hacia el lado de la calle no no hay problema pero por lo menos que toda esta parte si quede al nivel de lo que quiero entonces acá me parecería que ya con esto esta sí la voy a sacar y volverla a colocar porque quedó con el desnivel y ahí queda bien perfecto voy a mantener esta parte de como que es como un pequeño bosquecito porque me gusta que queda así lo que sería la universidad con todos esos árboles quedaría bastante bonito entonces tenemos varios tipos tenemos residencias tenemos bastantes cosas para agregar a estas universidades de verdad que este DLC de University puedes crear unas universidades que hay unos edificios que son más grandes que todo el mapa eso es lo único pero acá podríamos empezar entonces colocando estos estos pequeños vamos a hacer como que ir haciendo como que un pequeño diseño que después con los pasos peatonales los iría como creando pero ya una vez que vaya que voy colocando lo que serían los edificios ya me voy como que imaginando un poco como puedo como pienso luego tomar esta parte y ajustarla por lo menos ahí vi que de lo que sería requisitos de universidad la ciudad está pidiendo bastante no estoy seguro si con esto que estoy realizando pueda suplir la cantidad de demanda que hay pero por lo menos sería ya un gran avance tenemos que comenzar a tener a personas más formadas acá en hot potat aquí tenemos lo que sería el predio de las graduaciones para que que todas estas personas que una vez estudien y se gradúen tengan su lugar para celebrar y colocamos esta por esta zona manteniendo un poco entonces está esta parte de la acá me parecería que aquí quedaría bastante bien que otras cosas tenemos por acá este vamos a colocarlo de este lado y vamos a ver que otras más le agregamos vamos a agregarle un parquecito acá en el centro como para variar y me parecería que con este que coloquemos acá quedaría bien este lo movemos un poco para que esté más hacia el hacia hacia la calle ahí estaría bien en esta parte así y creo que agregaría otra otra residencia de escuelas me parece residencia de escuelas residencia escuelas y esta sería más o menos la disposición que estaría utilizando para esta parte de la universidad quizás después si queremos ir ampliándola un poco más utilicemos uno de los terrenos al lado de las canchas de rapela y así podemos ir haciendo mucho más grande lo que sería este predio universitario acá entonces vamos terminando de colocar lo que serían todas estos caminos para llegar entonces a todos los edificios lo bueno de eso de este DLC de las universidades es que para estos edificios no es necesario colocar carreteras de autos sino que solamente con lo peatonal ya te permite como que unirlo este acá y ah bueno falta unir lo que sería el parquecito esa parte estaría muy bien creo que algún otro edificio no podemos colocar ya tenemos mucho y vamos entonces a colocar matitas arbolitos y más arbolitos para darle ya el toque final decorar un poco acá con el el trianarquí activo para para que entonces permita colocar encima de lo que sería este esta parte y tapamos toda esta zona siempre los del perfecto los tapamos con los árboles y queda como si nada realmente y bueno me parece que ya como que le he metido mano a muchas cosas en este episodio ya con esto estaríamos terminando lo que sería esta parte de la universidad me parece que quedó bastante bien quedó bonito bastante verdor y si acá sí como que creo que como para terminar ya de complementar este sector y que no se vean como que esos vacíos voy a seguir esta parte lo que sería el diseño que ya había hecho ninox en ese episodio que construyó esta parte del parque así que vamos a hacerle estos pequeños desniveles así estas curvas como para complementar toda esta parte esta ciudad quedó bastante green city árboles por todos lados por eso es que rapela se la pasa haciendo haciendo todo esto de está quemando los lugares y eso entonces vamos ajustando la un poco acá como para ir finalizando porque creo que ya me extendí mucho en este vídeo esto es culpa de rapela definitivamente nos pegó eso de estar haciendo estos vídeos tan largos nos damos cuenta y bueno parecemos unos locos hablando en los vídeos ya como último voy entonces colocando lo que serían estos arbolitos para ya terminar de llenar toda esta zona así que me parecería que hasta acá vamos entonces terminando este vídeo de verdad que entonces muchas gracias para todos los que están siguiendo esta serie y viendo como cada uno va colocando un granito de arena en esta ciudad así que bueno ahora les voy a dejar un poquito una cinemática de cómo fue quedando todo y sin más nada que decirles nos vemos entonces en un próximo vídeo chao chao y 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